Me dicen el asesino por ahí En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Veinte años que de sentencia me dé Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Pa' la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años que de sentencia me dé Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Pa' la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Con la mitad del cariño Que yo te tengo Que yo te tengo Podrán hacerte infeliz Con la mitad de los besos Que yo te daba La vida entera podrías vivir Con que te quieran tantito No más tantito Podrás salvar el dolor De no quedarte en el mundo Con mucha pena Con mucha angustia Y pidiendo amor Pero sé que tú vas a pagar Lo que debes Y me estás desviando tan a dos Que con todas las cosas que tienes No cubres la reuna Que me está matando Por la mitad de mi vida Mi media copa A ti me vengo a tomar Por esos años queridos Cuando en tus brazos Me fui enseñando a sufrir y a amar Porque a pesar de tus cosas Que nunca sepas Lo que es un cielo sin sol Ya que a pesar de tu infamia A Dios le pido Te mal de todo Y te sobre amor Pero sé Que tú vas a pagar Lo que debes Y me sales de viento Tan a dos Que con todas las cosas Que tienes No cubres la deuda Que me está matando